a ver, como te explico, no elijo el frio, bajo ningún punto de vista, pero Lil, vos me estás jodiendo, parezco el moniaco Michelin, o sea, el lata, no quiero hola hola, estamos en Lil, vamos llegando, o sea, llegamos a la noche de París, y hoy estamos aquí, en Lil, una ciudad muy bonita, y ahora está nevando Buongiorno mundo, buen día, buen día, buen día, bueno, me acabo de despertar, hay menos 4 grados afuera, es día libre, no sé si levantarme de la cama o no, ¿qué hago? contestan aquí Bueno, como pueden ver, al final salí de la cama, y acabo de encontrarme con Anita, que se compró una gorrita, y es esta, porque vio mis orejas como recongeladas Gracias Dani, por cuidarme O sea, yo quiero intentar dormir, realmente necesito dormir, de verdad, lo necesito, lo necesito, pero hay una construcción aquí al lado del hotel que no me deja dormir, y quiero dormir De verdad, les voy a enseñar Ah, la luz Ah, voy a morir, estoy como la mamera, me quema, me quema, me quema Escuchen este ruido, tan hermoso ¿Se pueden callar? Quiero dormir, gracias Gracias Yo la verdad es que respeto a esas personas que trabajan, que están ahí, ¿qué hacen mis lentes de contacto allá arriba de la ventana? Están mis lentes de contacto Bueno, a ver, ya estaba diciendo, no puedo cerrar Bueno, ok, bueno, ok, miren, yo la verdad respeto a toda la gente que está trabajando, yo sé que están haciendo un trabajo y yo creo que lo están haciendo increíble, la construcción está yendo muy rápido Pero, eh, quiero dormir, en serio Es el ritmo lento No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Es el ritmo lento No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Es el ritmo lento No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Siento correr por mi cuerpo No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Es el ritmo lento No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Es el ritmo lento No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Es el ritmo lento No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo No sabí ver el deseo y poco a poco pintar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo 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 Gracias. Gracias.